Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se escucha bien, si Ok, bueno Son las 10 con 3 de la noche, si, 10, 3 de la noche, del día Dios mío, que día soy Este, 17 de junio Lunes, 17 de junio, 10 de la noche, ok Dominic, bueno, ok, lo que habíamos predicado, Dominic Si, gracias a tu comentario, si, fue que entendí que tenía que hacer este video Si, por ahí, este es el, esta es la primera llamada Cuatro días antes del día 21 de junio Si, para los que estudian y tienen conocimiento De qué representa el que el 21 del día, o la fecha, 21 de junio, lo entenderán Si, eh, damos Voz de Atalaya, si, este es un mensaje de advertencia Para la iglesia, si, referente a los tiempos y sazones que estamos viviendo Si, el conocimiento actual ahorita de la iglesia es Que nadie sabe, ni el día, ni la hora Si, mas, sin embargo Aunque nosotros por tener conocimiento De los libros de Noc, que están dentro de la Biblia Si, al tener acceso Al capítulo 80 del libro de Noc Es que comprendemos Que cuando Dios creó la tierra En el libro de Jubileos lo enseña Si, Dios designó A los ángeles para que Gobernaran Si, o se intercalaran Si, los gobiernos Si, a través de ellos Entonces, eh El, 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 por ejemplo La estación de la primavera El que está a cargo Es el ángel Miguel Y aquí es donde vamos Con el primer punto Si, este mensaje Es de advertencia Para que la iglesia se prepare Porque vamos a entrar en una temporada O en un tiempo Si, que se conoce En la Biblia Como el tiempo de angustia Para Jacob Para aquellos que tienen conocimiento Que ya finalizaron Los seis mil años Si, que ya Israel Cumplió setenta años O una generación O la primera generación Como pueblo Si, y para aquellos Que ya entendieron Si, que se cumplieron Los quinientos años Del protestantismo Si, entenderán mejor En que tiempo estamos Si, al cumplir Israel Setenta años Se activan Todo lo profético Ahora En, 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 en En las iglesias Te enseñan Si, que Que lo único que detiene Si, para que el hombre De pecado Se manifieste Si, es La iglesia Y ahí es donde Están en un grave error Si, porque conforme enseña El libro Los libros de Noc Si, el, el que está A cargo En, en la estación De la primavera Es el ángel Miguel Si, y la iglesia Malinterpreta O mal, o mal, o mal Entiende Si, saludos Mavi Álvar Quiero concentrarme Pero son tantas cosas Que tengo que decir Si, no tenía Planeado hacer este live Si, pero entiendo yo Que al, al día Al ser el día Diecisiete 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 Tengo que lanzar Una advertencia Diaria Esta es la primera Advertencia De cuatro Que vamos a hacer Liberando un poco De información Si, donde Estoy tratando De dar a entender Si, que al iniciar La temporada de verano Entra Otro ángel Que se llama Conforme dice El, el Los libros de ¿No? Capítulo ochenta y dos Heli Mel Ech Si, Heli Mel Ech Es el ángel Que está a cargo De la temporada De verano Si, y eso te direcciona Mateo veinticuatro Treinta y cuatro Y vamos Es muy amplio Hacia donde te direcciona Entonces Al haber cambio De estación De primavera A verano Sale el ángel Miguel Y entra El ángel Heli Melech Si, o el ángel Heli Melech Si tú Lo escudriñas Te va a direccionar Hacia la masonería Si, donde los masones Adoran a los ángeles caídos Heli Melech Tiene mucho que ver Entonces Al entrar El ángel O guía A cargo En la estación De verano El próximo Veintiuno De junio Si, se empiezan A desarrollar Si, lo que está Establecido En la biblia Si, que lo que lo entiende Lo que entiende La iglesia Que cuando sea Arrebatada La iglesia Se manifiesta El anticristo Y no es así señores Si, porque quien está A cargo Si, de la estación De primavera Es el ángel Miguel Que es el que defiende Al pueblo de Dios Entonces, al quitar El ángel Miguel Si, con la primavera Y al ingresar El próximo guía El guía Heli Melech El próximo Veintiuno De junio Si, se cumple La palabra Y empieza A desarrollarse A lo que está Escrito en Jeremías Treinta Siete Si, que viene El tiempo De angustia Para Jacob Si, y aquí es Donde nosotros Entramos A hacer Este live Si, como Advertencia Para que la iglesia Se prepare Si, para lo que viene Obviamente La iglesia No tener acceso A esta información Están viviendo O se están Direccionando O están caminando En oscuridad No saben Si, para hacia Donde van Y van hacia un precipicio Si, porque esto Apenas Cuando dice Dios El gran día de la ira Si, para Dios Un día es como mil años Si, y justamente La estación de verano Tarda seis días Si, del veintiuno De junio Al veintiuno De diciembre Si no mal recuerdo Si, entonces Para Dios Si, seis días Es como una semana Porque el séptimo día Reposa Entonces Cuando dice que El gran día de la ira Se está refiriendo Nosotros interpretamos Que los próximos seis meses O la temporada De verano Es el tiempo En que Dios Va a mandar los juicios Si, y es el tiempo En que se va a desarrollar Si, la guerra Contra Israel Si, y es donde viene La firma Del primer tratado De paz y seguridad Nosotros tenemos Conocimiento Que a la mitad De la semana Si, bien Se quebrante el pacto La mitad De la semana Para Dios Si, es Diez días Que es igual A siete días Conforme dice El libro de Nock Si, entonces Para dos mil veinticinco Según nuestros estudios Pero no me quiero adelantar mucho Yo nada más quiero Hacer este live Como mensaje De advertencia Para la iglesia Para que se prepare Porque todos los asuntos Si, climáticos Van a empeorar El hecho de que Se generara El terremoto De Taiwán Grado 6 Si, de 6 grados Que es simbólico Número 6 Si, te está dando Una referencia De lo que viene A partir del 21 de junio O de la estación de verano Si, el hecho De que haya hecho erupción El volcán Popocatépetl En México Si, solamente Es una referencia De lo que viene Para cuando venga El ángel Jalimelech Si, en la estación De verano Si, solamente Es una pequeña referencia Si, que Dios va a mandar juicio Que ya lo más Que advirtió Si, cuando entre El ángel Jalimelech En la estación de verano O sea, la estación De verano Si, conforme También dice La misionera Levi Eva de Gutiérrez Si, ella comenta Comparte y dice Si, que todos los Todos los siervos De Dios Que están En los países Si, en el extranjero Regresen Antes que finalice El verano Porque viene Un quebrante económico Si, a tal grado Que ya no van a poder Comprar los boletos Si, es lo que sabemos Si, referente A la estación De verano Si, no sabemos En que año Va a aplicar eso Pero si tenemos Entendimiento Si, que ya finalizaron Los 120 jubileos 120 jubileos Por 50 años Es igual a 6 mil años Entonces viene Un reinicio Lo que pasó En el principio Con el diluvio En los tiempos de Noé Nuevamente Está volviendo A surgir Si, y de aquí Lo que sigue Es los tres días De oscuridad O sea que el sol O sea que el sol Se va a oscurecer O el sol Va a desaparecer Como ya ha pasado Anteriormente Si, todo lo que Va a suceder Ya sucedió Anteriormente Porque Dios Dios anuncia Desde un principio Lo que va a venir Si, entonces Hacia donde nos estamos Direccionando Antes de que cayera El primer juicio De Dios Por medio del diluvio Si, el sol Se oscureció Si, entonces Hacia allá vamos Lo que fue en el principio Se vuelve a repetir Entonces este mensaje Es un mensaje De advertencia Para la iglesia Para que se prepare Si, para La estación de verano Si, para que se prepare Si, en santidad Si, esto se lo tengo Que hablar mañana Dominic Por lo que platicamos Si, que se tiene Que guardar La iglesia En santidad Como cuando Moisés Dios le pidió A Moisés Que preparara Su pueblo Si, para cuando Dios le entregara Las tablas Si, donde Nadie tenía Que tocar Mujer O sea que Tenían que estar En santidad Completamente Si, son tiempos Muy peligrosos Lo que vienen Entendemos que Así como la hermana Dominic Y como su servidor Si, Dios está Nos está entregando O mostrando Quien es nuestra Futura pareja Si, yo entiendo Si, que Dios A nivel mundial Está entregando Sus doncellas Si, o sus Sus doncellas Si, para Darlas en matrimonio Entonces Y conforme enseña El libro de Adán y Eva Tiene que venir Unos Una etapa De purificación Lo mismo Que Dios mostró Con Moisés Cuando entregó Las tablas del pacto Si, la iglesia Debe estar Si, para esta temporada De verano En santidad Si, ese es Uno de los mensajes Si, claros Y precisos Que a través De la hermana Dominic Y su servidor Si, nos dio a entender Si, por qué Porque al venir Los tres días de oscuridad O al oscurecerse el sol Por falta de amor Si, al prójimo Si, viene una invasión Si, viene una invasión A la tierra Si, entonces Para los entendidos Comprenderán Lo que estoy hablando Si, primer mensaje De advertencia Para la iglesia Para que se prepare Si, y esté atento A la temporada de verano En santidad Porque los asuntos Climáticos Si, van a empeorar Y todo lo que Dios Ha profetizado Si, referente A los juicios O las señales De juicios Que Dios Ha dado Si, si Se van a cumplir Durante este tiempo ¿Por qué? Porque ya se finalizaron Los seis mil años Si, viene el cambio De milenio Si, al venir En el cambio de milenio Viene el juicio Si, y es lo que la iglesia Al no tener conocimiento De los libros de Noc No alcanza a comprender Si, que al quitarse La primavera Con su guía Que es el ángel Miguel Empieza a activarse Lo que dice la Biblia Que se va a manifestar El ángel Si, destructor O de la perdición O lo que se conoce Como el anticristo Si, entonces Viene en pocas palabras El tiempo de angustia Para Jacob Si Para el suplantador Si O sea, donde Dios Va a quitar Y va a poner Nuevos ministros Dentro de la iglesia O sea, que ahí viene La auditoría Para la iglesia Y si tú estás En una iglesia Donde no te enseñan Estos temas Si, te va a tomar Por sorpresa Si Lo que viene Para el mes de verano Para la temporada De verano Entonces Primera advertencia Dando a entender Eh Compartiendo Si Que a partir Del verano Hay cambio De estación Pero hay cambio De guía O de ángel Donde el ángel Miguel Es levantado Es quitado Si Para que venga El tiempo De tribulación Para Jacob Para Israel Para Babilonia Y para la iglesia En general Entonces El mensaje De parte de Dios Es Si Que deben de estar En santidad Si Y ese sentimiento Que teníamos Dominic Tú y yo Si De tristeza De profunda tristeza En el alma Si Es el sentimiento De tristeza Que Dios tiene En su alma ¿Por qué? Porque tiene que mandar Los juicios A la tierra ¿Por qué? Porque sus hijos Son infieles Que ese es El tema Que estoy tocando En mi vida Si Como hombre Si Entonces El profundo sentimiento Que Que tenía O tiene Mi alma Si De tristeza Al querer estar Con una persona Que ama Que Dios me mostró Que es mi pareja Pero que no puedo estar Con ella Ese profundo sentimiento De tristeza Es el que tiene Dios Si Por causa De sus hijos Infieles O sea Que lo rechazaron ¿Me explico? Si Lo que Yo sentí ayer Lo que sentimos Hermanas Dominic Y tú y yo Estamos conectados Porque fuimos Apartados De nuestras parejas Si Ese profundo sentimiento De tristeza Es Es el mismo sentimiento Que Dios Siente En su alma Porque va a tener Que mandar Los juicios Sobre la tierra A causa A causa de la infidelidad De sus hijos Si Eso es lo Eso es lo que a mí Se me dio a entender Y que profunda tristeza Si Sentí en mi alma Si Donde mi alma Quiere estar Con esa persona Y no se lo permito Si Al no permitírselo Mi alma Empieza a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Si Ahora comprendo Por qué Razón Mi alma Desde ayer Hasta el día de hoy Se sentía así Porque de esa manera Dios se siente Si No le da risa Si Ni está jugando Ni le da alegría Tener que mandar Si Sus juicios A la tierra A causa De que sus hijos Han adulterado O lo han despreciado O han sido Infieles Que ese sentimiento Nada Nada más Lo podemos comprender O sentir Las personas Que han Padecido Si Un caso De infidelidad Si He ahí Una señal De por qué Somos Sus hijos Porque sentimos Prácticamente Lo que Dios siente Esta es una Repito Si Este es un mensaje De advertencia La primer mensaje de advertencia Para la iglesia Para que se prepare Si Para el verano Si Porque a partir del 21 De junio Entre los cuatro días A partir del 21 De junio Si Se empieza a activar Todo lo que está profetizado En la Biblia Espérame hijo Espérame Espérame Sí mi amor Hoy Ok Me despido Desde México Son Lunes 17 De junio 10 19 De la noche Si Queda registrado Este video Si Porque Porque nada Hará Dios Sin antes Darles Instrucciones A sus siervos Inútiles Los profetas Bendiciones Desde México Hasta luego Hermanos Finalizan Finalizan Cabo Subimos Fundo Rubéns